Bueno, pues buenos días a todos. Gracias a todos y a todas. Gracias por asistir a esta cuarta mesa del Congreso, del 20 Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México. Este es la mesa sobre constelaciones adornianas del simposio sobre teoría crítica de las Américas. Vamos a contar con tres ponencias. Vamos a empezar con la ponencia del compañero Andrés Luna Jiménez. Vamos a continuar con la del compañero Hugo César Méndez Catalán y vamos a terminar con la de Jorge Armando Reyes Escobar, quienes espero que ya estén listos. A los que nos escuchan y nos ven por Facebook, les recuerdo que pueden dejar sus comentarios y preguntas en la sección correspondiente. Y bueno, creo que tenemos algo así como 15, 20 minutos cada quien, cada ponente. Les vamos como nos remarcaron en al principio. Tenemos un poco estrictas las condiciones de tiempo. Entonces les voy a pedir que se mantengan dentro de los límites y pues, si no hay más, le doy la palabra al compañero Andrés Luna Jiménez con su ponencia titulada La Cinematografía como dispositivo crítico de la historia sobre la actualidad de las reflexiones de Krausser, Adorno y Benjamin. Andrés, adelante. Gracias, muchas gracias. Pues muy buenos días a todos quienes nos escuchan. Y bueno, primero que nada, agradecer a los organizadores de este congreso. Pues un gusto finalmente que se realice. También una feliz coincidencia, por cierto, compartir mesa con Jorge Armando Reyes, con quien yo aprendí muchísimo en un seminario, del cual, por cierto, aproveché muchísimo para las reflexiones que ahora les voy a compartir. Entonces también, junto con todos ustedes, enviarle un saludo afectuoso a Jorge Armando. Yo voy a leer un fragmento de un trabajo más amplio que efectivamente trata, digamos, sobre las reflexiones sobre el cine de algunos autores de la teoría crítica, entre ellos Krakauer, Adorno y Benjamin. Debo decir, sin embargo, que resolví para esta participación, para mi intervención de esta mañana, centrarme o profundizar, en todo caso, en Krakauer, ¿no? De manera que espero no defraudar la expectativa adorniana de la mesa. Pero bueno, me parece que, como ustedes verán, mucho de lo que voy a compartirles ahora tiene mucha resonancia, ¿no? Con toda la reflexión adorniana sobre el cine y no nada más sobre el cine, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer un texto que me parece que se ajustará sin problemas al tiempo que tenemos designado, ¿no? Bueno, entonces, bueno, comienzo. El presente escrito parte de un interés en los debates teóricos que la cinematografía ha suscitado en el horizonte contemporáneo de la disciplina histórica. A lo largo de las últimas décadas, dentro de este horizonte se ha desarrollado un amplio campo de estudios dedicado a explorar, desde diversos enfoques y aproximaciones, los vínculos potenciales y existentes entre el cine y la historiografía. Una revisión de la bibliografía que concentra los postulados y problemas teóricos que han articulado y delimitado este campo sugiere una clasificación en función de los siguientes tres ejes reflexivos. Primero, el cine considerado como una fuente para la investigación histórica. Segundo, el cine como una forma de representación del pasado, como una tecnología de la memoria o como un medio de construcción de imaginarios históricos. Y tercero, el cine como una beta de insumos autorreflexivos o autocríticos para la disciplina, es decir, como un vehículo de problematización de los órdenes conceptuales, teórico-metodológicos y representacionales de la historiografía. Partimos de la convicción de que el segundo y el tercero de estos ejes hacen especialmente pertinente una aproximación a las reflexiones que se han sostenido con motivo del cine en los territorios de la teoría crítica. Ya desde sus primeros exponentes, en autores como Benjamin Adorno y Krakauer, se desarrolló una compleja y polifacética tematización sobre la cinematografía como un dispositivo técnico capaz de producir articulaciones inéditas entre tiempo, experiencia y sensibilidad. Articulaciones que, al ser examinadas bajo la singular mirada de estos autores, abren todo un orden de consideraciones que interpelan directamente a la historia en sus andamiajes epistemológicos, sus estrategias retóricas y de producción de relato, así como en sus modos de inserción como forma de saber y de escritura en los entramados socioculturales de la modernidad tardía. No obstante, a la luz de lo anterior, extraña la ausencia de una incorporación fuerte de las perspectivas desarrolladas en este sentido por la teoría crítica a las discusiones sobre el cine en la teoría de la historia contemporánea. En virtud de ello, nuestro interés consiste precisamente en identificar algunas coordenadas para sostener este diálogo. En el marco de dicho interés, cabe decir que no ha resultado productiva para este debate la esquemática oposición con la que ha tendido a caracterizarse a las posiciones de Benjamin y Adorno acerca del cine, es decir, esa oposición entre, de un lado, una perspectiva que observa la cinematografía como apertura de nuevas posibilidades para el fenómeno estético y, vía el principio del montaje, para la reflexión sobre el pasado y sobre el tiempo histórico. Mientras, del otro lado, una perspectiva que centra su análisis en la constitución del cine como industria cultural y, por lo tanto, en su instrumentalización como formación represiva de la sensibilidad, sobrecodificación de la mirada y homogeneización de los órdenes de la experiencia. Frente a esta tensión, que, más que dos posicionamientos antitéticos, cabría pensar en términos de una ambivalencia y una condición dialéctica de las posibilidades abiertas por la técnica, se hace especialmente pertinente introducir la perspectiva desarrollada por Siegfried Krakauer, un autor considerablemente poco explorado en la discusión historiográfica sobre el cine, a pesar de haber hecho contribuciones significativas no solo en ambos campos, sino precisamente sobre sus analogías y vínculos posibles. En la obra de Krakauer se encuentran, por una parte, una serie de agudas reflexiones cultivadas durante décadas acerca de los elementos formales y estilísticos del cine, pensados en su compleja relación, de ningún modo mecánica o linealmente causal, con las condiciones socioeconómicas y las dinámicas culturales que posibilitan la producción y circulación cinematográfica. Pero, por otra parte, encontramos también, y de un modo sugerentemente vinculado con lo anterior, una honda reflexión acerca de la especificidad epistémica de la escritura de la historia, de la que Krakauer fue un asiduo lector y comentarista en su contexto intelectual. En virtud de lo anterior, es cierto que este autor no constituye una referencia del todo ausente en los debates de los historiadores acerca del cine. Sin embargo, las consideraciones en torno a suyo muestran ser notoriamente limitadas. Los autores que le refieren suelen basarse únicamente en su libro más conocido, De Caligari a Hitler, una historia psicológica del cine alemán, de 1947. Algunos consideran también su teoría del cine, La redención de la realidad física, de 1960, o sus escritos sobre el cine norteamericano. Rara vez, no obstante, las ideas desarrolladas por Krakauer en estos textos son valoradas en el marco más amplio de su extensa producción y, sobre todo, no suelen ser relacionadas con su libro póstumo y menos conocido, Historia, las últimas cosas antes de las últimas. Una obra que reúne el conjunto de reflexiones es que este autor tuvo por principal proyecto durante sus últimos años y que estuvo dedicado a lo que consideró como los principales problemas involucrados en la singularidad epistemológica y cultural de la escritura de la historia. Sin duda, a la luz de esta obra, las ideas de Krakauer sobre el cine y la historiografía cobran alcances que aún aguardan a ser debidamente explorados en relación con la actualidad de este debate. En lo que sigue, señalamos algunos elementos que consideramos de interés en este sentido. El punto de partida del proyecto del que esta obra es producto y que bien puede considerarse como toda una teoría de la historia, puede plantearse como una búsqueda de las posibilidades de pensar la disciplina histórica como forma de producción de conocimiento, fuera de cualquier referencia e inscripción en esquemas metafísicos, especulativos o modelos de explicación teleológica. Esto no responde únicamente a un distanciamiento teórico con respecto a los presupuestos filosóficos que servían de soporte a las posiciones positivistas, historicistas o neocantianas de su tiempo, sino a la convicción de que la disciplina tenía que repensarse ella misma históricamente a partir de las transformaciones materiales y culturales de la modernidad tardía, en especial aquellas que traía consigo la expansión de los medios de comunicación de masas y particularmente la fotografía y el cine. De esta manera, la crítica a las filosofías modernas de la historia y a las concepciones decimonónicas del progreso tiene para Krakauer como correlato un replanteamiento a la luz de dichas transformaciones, de la naturaleza y especificidad de la investigación y escritura de la historia, así como de su objeto de estudio. Asimismo, toda esta problematización se deriva de una intención de hacer visible la brecha o discontinuidad que las dinámicas socioeconómicas y culturales de la primera mitad del siglo XX habían producido entre las concepciones lineales y cronológicas de la temporalidad heredadas del siglo XIX, subyacentes a buena parte de la historiografía de la época, y la multiplicidad de codificaciones de la experiencia espacio-temporal que articulaban la vida social en las sociedades tardomodernas. Sobre esta base, Krakauer problematiza la disyuntiva que el siglo XIX heredó al XX en relación con el problema de la naturaleza o especificidad de la historia, disyuntiva que no ha desaparecido del horizonte contemporáneo de la disciplina, como puede verificarse en las discusiones teóricas sobre el cine, y que consiste en considerar la historiografía como una ciencia, ya sea social, humana o del espíritu, o bien como algo más parecido a un arte o un género de la literatura. Para Krakauer, ambas orientaciones resultan problemáticas e insuficientes para dar cuenta de su naturaleza como forma de saber y de escritura, así como de su potencial desarrollo como un discurso crítico de la cultura y la vida modernas. Desde su perspectiva, la singularidad de la historia consistiría, antes bien, en el hecho de que se trata de una disciplina que se ubica en una región intermedia, en una suerte de zona liminal entre la ciencia y el arte, entre lo general y lo particular, así como necesariamente entre el presente y el pasado. La reflexión sobre su carácter particular tendría, pues, que partir de una indagación sobre esta ubicación esquiva que para Krakauer, en consonancia con Benjamin, era análoga a la de ciertos espacios característicos de la experiencia cultural de las ciudades desde la primera mitad del siglo XX, lugares de espera o de paso, como los aeropuertos o estaciones de tren, los vestíbulos de los hoteles o los pasajes comerciales. Esta área intermedia, desde la que el historiador se aproxima a sus objetos de estudio, sería definida por Krakauer como un espacio de antesala, una región no susceptible de ser definida en términos unívocos o estáticos, dado que se encuentra atravesada por un permanente tránsito y una condición de estar antes de o por alcanzar la realidad y las verdades últimas. A diferencia del filósofo o el científico, que tradicionalmente aspiraban a producir enunciados de validez general, verdades universales o intemporales, el historiador se aproxima a lo necesariamente penúltimo, a aquello sobre lo cual nunca puede pronunciarse la palabra definitiva, en tanto se encuentra sujeto al inminente movimiento y transformación producidos por el curso inestable e irregular del tiempo histórico. En el mismo tenor, Krakauer considera que la dilucidación de la singularidad de la disciplina histórica y la de su objeto de estudio es posible a partir de una exploración de esta idea de la antesala en una prolongación de la analogía hacia otros dispositivos que, desde su perspectiva, también presentan una condición liminal en un sentido epistemológico, material y estético. En particular, la fotografía y el cine se presentan como dispositivos que se prestan a un análisis cruzado con la historiografía que permite arrojar hacia ambos lados luces sobre aspectos no fácilmente aprehensibles de su función cultural y sus posibilidades expresivas. De esta manera, la indagación de Krakauer intenta sustituir una tematización epistemológica puramente intradisciplinar de la historia por una interrogación acerca de sus relaciones y afinidades con las tramas socioculturales en las que se inserta, marcadas por la expansión de la cultura de masas y la circulación de imágenes y producciones audiovisuales. Esta perspectiva no tiene la pretensión de subsumir o disolver la autonomía epistémica de la disciplina histórica o de pensarla como una suerte de reflejo de las condiciones sociales y económicas de producción de los discursos o representaciones de la realidad imperantes en un contexto determinado. Antes bien, Krakauer intenta recentrar la pregunta por su singularidad y sus especificidades en un sentido cultural, técnico y operativo más amplio, ello en aras de superar no sólo el estado de la discusión legado por el siglo XIX, sino también las derivas que en el siglo XX dieron lugar a los relativismos o subjetivismos fundados en la primacía de una igualmente problemática concepción del sujeto como fuente originaria de la representación. La pregunta de Krakauer acerca de la naturaleza de la disciplina se dirige, pues, no a instancias abstractas o metafísicas ni a una subjetividad o intencionalidad de la que sus representaciones serían producto, menos aún a la pretensión de aproximarse y dar cuenta de la realidad histórica en sí misma o a los acontecimientos tal como sucedieron, sino, en principio, al dispositivo técnico y sociocultural que posibilita en su conjunto la operación historiográfica. En este sentido, Krakauer introduce desde fuera de la disciplina una reflexividad que no apunta a la interioridad de la conciencia de los individuos, a su ideología o a la pura forma del relato, con lo cual aporta una interesante alternativa a algunos lugares comunes del debate contemporáneo de los historiadores sobre el cine. Antes bien, apunta a los objetos, espacios y relaciones que articulan la mirada y escritura historiográficas, de manera que se puede afirmar que este autor se adelanta no solo a algunos aspectos que han sido planteados en la discusión historiográfica sobre el cine, sino también al tipo de reflexión teórica sobre la disciplina que encontramos posteriormente en autores como Michel de Certeau. Cabe subrayar, por otra parte, que la perspectiva adoptada por Krakauer no conduce a la conclusión de la pérdida absoluta de la referencia a la realidad, como suponen las posiciones radicalmente relativistas, sino que pone el acento en el hecho, enfatizado como una característica de la vida cultural de las sociedades de los siglos XX y XXI, de que dicha referencia se traslada a los objetos mediaciones que hacen posible dar cuenta de esta realidad en cualquiera de sus dimensiones. Ahora bien, la analogía que Krakauer desarrolla entre la fotografía, el cine y la historiografía no solo apunta a estas similitudes en el orden del dispositivo que las produce, sino también a las que encuentra en esa realidad a la que hacen referencia o bien que construyen mediante su operación. Es decir, que el camino que va de su teoría del cine a su historia está demarcado por los paralelos existentes que encuentra entre la realidad histórica y la realidad que producen las cámaras foto y cinematográfica. Ambas realidades tendrían una consistencia similar que las vincula con esa dimensión en la que se juega la experiencia concreta y cotidiana del mundo de la vida, esa región de antesala donde el flujo y la inestabilidad son permanentes, que las grandes narrativas y abstracciones sobrevuelan desde lo alto y que la historiografía, al igual que el cine, tendría el poder de rescatar o rehabilitar para nuestra mirada. En ello reside, para Krakauer, la condición que, en última instancia, hace análogas las operaciones de la historia y la cinematografía, en esa posibilidad de redimir la realidad física que nos rodea, la de salvar sus objetos de las abstracciones teológicas, filosóficas o científicas para reinscribirlos en el horizonte de nuestra experiencia concreta. Así, en un mundo construido sobre metarrelatos, el cine y la historiografía, lejos de ofrecernos la realidad como representación, tienen la capacidad de rehabilitar para nuestra mirada esos objetos del mundo de la vida de los que la modernidad nos ha entregado una experiencia cosificada. En este sentido, Krakauer coincide con la estética del Lukács tardío, según la cual la obra de arte no constituye una mímesis entendida como copia de un referente externo, cosa que, en las sociedades capitalistas, implicaría una aquiescencia ante el fenómeno de la reivindicación. Se trata, por el contrario, de la producción de una mirada extrañada con respecto a una producción, perdón, de la producción de una mirada extrañada con respecto a una percepción o una sensibilidad socialmente masificadas. De esta manera, Krakauer describe el cine y la historiografía como medios de alienación, dispositivos o tecnologías que producen este extrañamiento que, lejos de ofrecernos los objetos como una presencia cercana, familiar o naturalizada, exigen del observador un distanciamiento crítico con respecto a esa naturalidad. Es decir, que si la modernidad capitalista produce y nos ofrece sistemáticamente experiencias de la realidad transformada en mercancías, en estadísticas o en pura objetividad dispuesta para su apropiación material o conceptual, el cine, como una extensión de la fotografía en el tiempo y la historia, serían dispositivos capaces de suspender o interrumpir estas dinámicas y presentarnos los objetos bajo una luz distinta. En suma, en la medida en que ellos son liberados de la abstracción, del fetichismo de la mercancía o de la presencia fantasmagórica que genera la reificación, el cine y la historia, a decir, de Krakauer, nos devuelven la realidad histórica como terra incógnita y de este modo la rehabilitan como potencia de sentido y significación para el presente. Ese es el texto que yo traía para compartirles el día de hoy, pues les agradezco mucho su atención y este espacio y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por una muy interesante ponencia, seguro va a haber comentarios. Les recuerdo a quienes nos ven por Facebook que pueden dejar sus dudas y sus comentarios críticas en la sección correspondiente y le doy la palabra a Hugo César Méndez Catalán con su ponencia sobre Karl Marx y Teodoro Adorno de la crítica de la economía política a la crítica de la ideología. Hugo, adelante. Pues muchas gracias, gracias por la presentación, gracias también a los organizadores por la invitación. Bueno, mi ponencia es principalmente sobre dos autores, sobre Marx y Adorno, pero en realidad hay alrededor de ellos pues muchos otros, hay toda una tradición, ¿no? El aporte de Adorno mismo pues sería impensable sin las discusiones que se organizaban de manera colectiva en el instituto y en esa medida también hay que percibir lo que se aportó cada uno de sus pensadores y su peculiaridad. Entonces, voy a escribir un texto para esta mesa y pues a continuación lo voy a leer, espero después sus comentarios también. Me alegra estar con ustedes y escuchar sus exposiciones porque en momentos como los que vivimos es imposible que el trabajo teórico no haga, como decía Adorno, fricción con la realidad. La pandemia que atravesamos hoy y sus futuras consecuencias muestran la vigencia de Marx y permiten replicar la tétrica profecía de Paul Ballet. La inhumanidad tiene un futuro grandioso. Si tomamos en cuenta la respuesta mundial que se ha dado la pandemia, no se trata de un fenómeno novedoso ni significativo, toda vez que no ha representado una fuerza o una energía social que contradiga la estructura de la sociedad. Los planes y escenarios que se plantearon para emprender esta situación se vieron superados, pero la reacción general hasta ahora no ha salido del esquema de lo posible dentro del margen capitalista, salvo algunas excepciones. La pandemia ha puesto más al descubierto los ejes principales de la dominación dentro del capitalismo y sus brutales consecuencias para las precarizadas clases trabajadoras. Es claro que el eje principal del dominio capitalista es el de la explotación de la fuerza de trabajo y sigue revistiendo para usar la expresión de adorno el disfraz de la producción anclada a sus siglos reproductivos y progresivos. La pandemia hizo que todo marchara más lento, pero las clases explotadas siguen cargando el peso de las decisiones importantes para salir de las crisis. Este rodeo sobre nuestro contexto busca presentar un conjunto de conceptos de Marx en relación con el trabajo de adorno, ya que sin Marx son insostenibles varios de los argumentos más importantes de adorno. El objetivo de la presente investigación de esta exposición es poner a discusión algunos momentos importantes de la relación de continuidad entre Marx y adorno. Primero, muchos debates quedan suspendidos cuando se hace referencia a una estructura de la sociedad capitalista compuesta por las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Esta estructura es la base sobre la cual se alza un edificio jurídico y político y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia, dice Marx en la contribución a la crítica de la economía política. Conceptos o ideales de la narrativa burguesas como el de la libertad individual y los derechos individuales son expresiones finas de esta estructura cuya base es la explotación de la fuerza de trabajo y la capacidad de hacer de toda dimensión social una mercancía en sí, un agente del valor. A la definición tradicional de estructura en Marx hay que añadir la diferenciación cualitativa que introduce la capacidad de subsunción del proceso de valorización sobre las condiciones que lo rodean. Bueno, son muchos tecnicismos ahorita que tomaría mucho tiempo desenvolver y esperamos que con lo que sigue de la exposición vayan quedando un poco más claros. Podemos captar otra perspectiva de la estructura cuando atendemos la descripción básica de la mercancía en las primeras páginas tanto de la contribución a la crítica de la economía política como del capital. Cuando Marx aborda la dimensión del valor de uso de la mercancía por ejemplo dice que solo lo hace en la medida en que está subsumida formalmente a la dimensión del valor. Quiero llamar la atención sobre el papel que tiene la palabra subsunción en este contexto porque aparece frecuentemente en el capital. Específicamente en el capítulo sexto en el inédito Marx habla de la subsunción del proceso de trabajo por el proceso de valorización que aparece en la historia bajo una dinámica formal que implica solo la modificación de los fines de la producción y una dinámica real que implica una modificación total del proceso de acuerdo a los fines de la acumulación. De acuerdo a la tendencia que marca la subsunción podría preguntarse si esta afecta al valor de uso a nivel real es decir al grado de erradicar cualquier uso improductivo de los objetos y de su disfruto. Bolívar Echeverría aquí en México fue quien puso esta discusión sobre la mesa sin embargo la teoría crítica encabezada ya habían hecho su propia variación del marxismo en este mismo sentido. Hasta aquí la estructura de la sociedad no corresponde solamente a una forma jurídica y política sino a un sistema de identificación individual vinculado directamente o a los criterios de la acumulación o al consumo de valores de uso o a la reactualización de estos como momento fundamental en el proceso productivo. Evidentemente la conciencia se adecua a estas exigencias del proceso total y contribuye puliéndolas para que la integración sea rápida. La fijación de este proceso espiritual en la estructura productiva hace de este proceso parte de la estructura dominante de la sociedad. Falta mencionar que el fetichismo de la mercancía tiene en todo esto un papel central. Este mismo fetichismo aparece como un momento necesario de la consolidación de la estructura. El fetichismo dice Marx se presenta en el mercado en el lugar donde las cualidades materiales de las mercancías pasan a un plano en el que la preponderancia la otorga el valor abstracto. En el intercambio se independizan los procesos sociales y acaban bajo su propia dinámica de equivalencia y de búsqueda de acumulación por dominar a los sujetos que participan en todo el proceso productivo. Así se da la inversión de términos y se borran las evidencias, las marcas y origen de las mercancías en la producción. Con el fetichismo se inaugura la noción de ideología de la que abreva la teoría crítica de Marx, es decir, la noción de ideología como apariencia necesaria. Segundo, todos sabemos que la difusión de la obra de Marx iba acompañada con la difusión de su versión oficial. Sin embargo, el marxismo que desarrolla la teoría crítica no va al parejo de las interpretaciones dominantes, en parte gracias al joven Lukács. La correspondencia entre Adorno y Benjamin permite observar las consideraciones que tenían sobre el marxismo dominante, ambos, sin ninguna clase de compromiso editorial. Quisiera mencionar algunas de estas consideraciones porque nos encaminan hacia el vínculo entre Marx y Adorno. El primero tiene que ver con el distanciamiento metodológico de Adorno de temáticas impuestas desde afuera, como el de la centralidad del valor de uso. Adorno estaba en contra de asumir dogmáticamente las problemáticas tradicionales del canon marxista porque, y esta es la segunda consideración, hay los conceptos como el de lucha de clases funcionan como deus ex machina. Las recomendaciones entre Adorno y Benjamin eran trabajar con el marxismo más que a partir de lo que éste dictara. La metodología, si se le puede llamar así en el caso de Adorno, igual que en el de Marx, consiste en otorgar preeminencia al objeto, lo que formulado de otra manera podría plantearse como el intento de abordar conceptualmente lo no conceptual del fenómeno. El objeto mismo de la crítica marcará los pasos de la reflexión y de los conceptos. La preeminencia del objeto, dice Adorno, no significa su prioridad, sino la diferenciación cualitativa progresiva de la mediación en sí. Esta manera de proceder entre Adorno y Benjamin se expresa también en la definición de ciencia que Adorno debe al libro del barroco de Benjamin, aquella que dice que en la realidad no hay que buscar las intenciones ocultas, sino poner énfasis en lo no intencional, visión compartida también por Marx, quien recomienda no dejarse llevar por lo que el espíritu de la época diga de sí misma y quien a lo largo de toda su obra no deja de insistir en que su objeto de estudio es la economía burguesa y toda variación que aparezca es una sobre ese mismo objeto. Para evitar lo que criticaban a los trabajos de Karl Porch, los pasitos cortos sobre un camino seguro, hay que guiarse por las exigencias del objeto, no tratar de imponerle los conceptos a la realidad. Adorno también trabaja con el psicoanálisis porque arroja luz sobre lo arcaico, lo que ha quedado ennudecido en la historia. El psicoanálisis permite también enfatizar el papel del inconsciente y permite trazar una perspectiva histórica de largo aliento que al mismo tiempo introduce al inconsciente en el corazón de la estructura de la sociedad. Para Benjamin, con esta consideración fuertemente sustentada, el edificio que se eleva sobre las condiciones de producción corresponde a estas como el sueño corresponde a la vigilia. Para Adorno, el desarrollo de la ilustración capitalista se filtra en todos los rincones de la constitución humana, en todos los resquicios de la interioridad para despojarla de los rasgos que permitirían resistir frente a dichas condiciones impuestas por el proceso productivo mismo. De esta manera, el inconsciente, la interioridad o cierta disposición antropológica son parte de la estructura de la sociedad ilustrada que adquiere rasgos peculiares durante el capitalismo. La producción material implica también la disposición material para que los deseos se realicen en el consumo y su represión recaiga exclusivamente en la conciencia individual. Adorno habla de compulsiones reiterativas que permiten a la conciencia adaptarse y reproducir los patrones dominantes de comportamiento. El inconsciente y la interioridad tienen un papel fundamental en la estructura capitalista porque se encuentran arraigados en sus ejes principales, las relaciones de producción y las fuerzas productivas que hacen de los individuos agentes de la tendencia objetiva. El trabajo sobre estos temas prácticamente aborda toda la obra de Adorno. Sus textos de juventud y la correspondencia con sus colegas, con sus compañeros, muestran que el foco de atención estaba plenamente dirigido hacia el momento subjetivo de la objetivación del capital por lo que los conceptos del marxismo tradicional quedaban afectados. Ejemplo de esto lo podemos ver cuando durante la primera mitad del siglo XX Adorno, junto con todos estos pensadores, detectaron que una metamorfosis de la clase obrera en Alemania modificaba también su carácter por morde de su integración a la corriente del progreso mediante el consumo. La desaparición de la clase obrera como sujeto revolucionario era un hecho consumado que al mismo tiempo mostraba el triunfo del fascismo que se extendía por toda Europa. Esta misma integración hizo tambalear la concepción del edificio que se levanta sobre la estructura porque la importancia del Estado, expresión por autonomía de la vida política y jurídica de la sociedad y del dominio de una clase sobre otra, ha sido desplazado poco a poco por la del dominio directo de las empresas privadas. Algo que se discute profundamente entre sobre todo Pollock y Neumann y Neumann a propósito del concepto de capitalismo de Estado que propone Pollock y que critica Neumann. Adorno comparte la perspectiva de Lukács de que el proceso de producción capitalista es un proceso de racionalización encaminada al incremento de ganancias. En el proceso de producción también la conciencia forma parte de la fuerza de trabajo expropiada por el capital y reproducida en su disipación en tanto medio de subsistencia del proceso productivo. Cuando las necesidades del mercado reciben su satisfacción se borra toda huella del origen de cada mercancía. Ahí hay un puro valor exhibido esperando hallar su realización en el consumo de alguien con el poder adquisitivo suficiente. En el mercado solo hay cifras que buscan la ganancia. Los sujetos humanos que se mueven en el mar del intercambio aparecemos como máscaras del valor sometidos al azar de unas leyes que dependen de la voracidad y la voluntad de dominio de las clases dominantes todo lo cual es resultado de la neutralización de la clase obrera como sujeto revolucionario. Decíamos que del psicoanálisis toma adorno también el concepto de falsa proyección mecanismo de la psique que permite la autoconservación pero que al mismo tiempo suplanta el proceso racional en la relación con la objetividad con un proceso que parte de la sustitución del objeto. A este respecto el filósofo español Jordi Maiso uno de los especialistas en adorno platea que en vez de hacer justicia a la dimensión reconciliadora de la mímesis en el sujeto la falsa proyección se alimenta de la represión de la mímesis que invertida es puesta al servicio del delirio paranoico. El último elemento que aparece que por ahora solo enumeramos es el de la mímesis como representación o imitación de la naturaleza cuyo fin es ejercer dominio sobre ella algo que desde luego incluye la dimensión social individual. La mímesis es una suerte de impulso inveterado atávico que constituye una identidad particular y una común que rompe con el monadismo aparente. La mímesis implica una suerte de posesión del objeto con el que hay una identificación mediante un cuerpo social. La represión de la mímesis es decir la anulación del momento de la identificación social cede su preeminencia a otro momento marcado por el dolor por las heridas que representa el despojo del objeto. La mímesis así es invertida de modo tal que la identificación se encuentra marcada por la escasez por el distanciamiento objetivo entre el objeto y el sujeto. Se construye un mundo pensando perdón se construye un mundo a partir de una socialización fracturada o mediada por los fines y medios y la política y bajo el dominio de la política de amigo y enemigo. La inversión de la mímesis implica también la pretensión perenne de dominio sobre la naturaleza y de aniquilación de lo que no sea idéntico estructuralmente hablando. Tercero una de las experiencias humanas que nos hermana inmediatamente con la realidad tosca material y sensible es la de la muerte. Cuando esta aparece violentamente e interrumpe el flujo natural de la vida sus resonancias dejan aún una huella más profunda en la conciencia humana. En la historia de Occidente podemos percibir que la muerte violenta es también motivo de mitos fundacionales. Los héroes caían víctima de la violencia ninguno de ellos murió viejo y saciado por así decir sino que su vida se interrumpe bajo la hoja de la espada enemiga o como resultado de una conspiración silenciosa. El arraigo de la muerte violenta en la civilización hace que muchas veces ésta aparezca como cosa natural como producto de un destino inevitable impuesto divinamente. Por eso mismo no es extraño que en la estructura de la civilización capitalista el exterminio racionalizado aparezca como un fenómeno normal y hasta cierto punto inevitable. para expresarlo en términos de la dialéctica de la ilustración la muerte racionalizada calculada estadísticamente organizada automáticamente es de evidencia ingente de la venganza de la naturaleza y de la recaída de la ilustración en el mito. No se puede negar que el motivo tosco y material de los textos más importantes de adorno después de la guerra tienen su origen en el exterminio de los judíos europeos en Auschwitz después de la dialéctica de la ilustración cada línea escrita por estos pensadores abreva amargamente de ese brutal arquetipo del exterminio y la persecución el impulso de la reflexión se encuentra en el momento espiritual que hizo posible la construcción de una racional y eficiente cadena productiva de la muerte Auschwitz pues obligaba a replantear muchos aspectos de la teoría elaborada hasta esos días la crítica de la sociedad tenía blancos bien definidos dentro del marxismo se tenía claro que uno de esos blancos era la ley del valor porque representa una universalidad abstracto concreta que vacía de contenido cualquier otra esfera de la existencia humana empobreciéndola al guiarla anárquicamente hacia sus propios fines en un rango más amplio el pensamiento filosófico había captado que la modernidad ilustrada debía ser también un blanco contra el que la crítica ejerciera violencia por ser la expresión conjunta de un espíritu absoluto que teje la sustancialidad de cada sujeto y lo presenta como esencia mientras que al mismo tiempo lo enajena y lo subordina a una estructura de dominio perene de clase el hecho de que Auschwitz oscureciera definitivamente cualquier perspectiva utópica o revolucionaria en Europa obligó a considerar bajo esa misma perspectiva de fría destrucción los matices de la civilización y es que hay que insistir en un aspecto peculiar de la destrucción de los judíos gitanos y comunistas en Auschwitz y los demás campos de exterminio y hay que destacarlo para saltear a quienes argumenta que no se habla con el mismo énfasis del genocidio de los pueblos indígenas durante la colonia o que el exterminio de los judíos opaco otros horrores del mundo moderno para evitar todo esto es necesario insistir una y otra vez que la destrucción de los judíos europeos no cumplía con ningún objetivo militar ni económico tampoco era el complemento de un plan de control territorial específico su único fin era el exterminio el vínculo que proponemos entonces entre Marx y Adorno debe incluir Auschwitz el exterminio organizado fría y racionalmente deja también su impronta en la estructura de la sociedad capitalista de una manera difícil de entender y de explicar en este contexto vale la pena también recordar lo que decía el director de cine Claude Lanzmann respecto de su película de The Show y lo cito textualmente lo inmemorial el acontecimiento humano del que fui sin embargo contemporáneo es rechazado por su inhumanidad misma y el espanto que inspira y que lo lanza a una distancia estelar a un hilo tempore casi legendario y como si estuviera fuera de la duración humana esto no pasó no pudo haber pasado hace 40 años mayor el onguivo reverentia sin el alejamiento y sin el espanto alejamiento que nace del espanto el relato de Shoah a la vez presente e inmemorial puro relato épico de la tragedia no puede ni advenir ni empezar aun cuando la película está tramada con testimonios aunque se apoyen un riguroso saber histórico esta obra se sitúa en otra parte que no es la historia en otra parte que no es la relación del pasado vivido en otra parte que no es la sobrevivencia actual de los testigos es lo inmemorial lo que en Shoah hace sonar el llamado y la hora permitiendo que el tiempo se vuelva a poner en acción y se tenga acceso al relato el carácter inaugural y fundador de la película su estatuto de acontecimiento originario nacen de esta sumisión sin concesiones a una exigencia más apuciante y más fuerte que la del recuerdo hasta ahí la cita de Lanzmann mientras transcribí esta cita venían a mi memoria los testimonios que Lanzmann arranca a los sobrevivientes estos evidencian la resistencia a rememorar el horror lo mismo sucede con los campesinos que eran vecinos de los campos de exterminio Lanzmann les pregunta qué tanto podían ver de lo que sucedía en el campo qué tanto se podían acercar qué se escuchaba cuántas personas estaban al tanto de lo que sucedía ahí a cuánta distancia se encontraban etcétera todo para ser evidente el hecho simple de un consenso social sobre lo que estaba pasando sobre lo que estaba pasando lo que dice Lanzmann respecto de lo inmemorial lo que se haya fuera de la historia por la incapacidad humana de rememorarlo a causa del horror que expresa esto expresa claramente aquello que Ben y Amin y Adorno discutían en los años 30 la persistencia de lo arcaico no es no corresponde a lo más antiguo sino que es el resultado de la más interna ley del tiempo lo arcaico presente en la historia y en la estructura de la sociedad capitalista como el lugar donde la historia ha enudecido cuarto podríamos resumir nuestra exposición de la siguiente manera para considerar el concepto de estructura en Marx es necesario considerarlo más allá de la división tradicional del prólogo a la contribución es necesario ponerlo bajo la perspectiva de las características de la mercancía del proceso de valorización y de la subsunción que opera en todos los niveles asimismo es necesario tener en cuenta que el fetichismo de la mercancía se extiende también en la totalidad de la vida capitalista en el caso de Adorno lo primero que hay que distinguir es que los dictados del marxismo tradicional no se adecuan a las obligaciones del dogmatismo sino que en el espíritu mismo de Marx se manifiestan fieles a su objeto de estudio objeto definido por la interioridad por la dimensión subjetiva de la totalidad tratadas con herramientas del psicoanálisis mediante conceptos como el de mimesis o falsa proyección lo importante es que todas estas consideraciones corresponden a cristalizaciones sociales que se fijan en una estructura capitalista y que en consecuencia forman también parte de ella parte de esta estructura aparece también marcada por la posibilidad siempre presente en su invisibilidad en su incapacidad para hablar de la barbarie como principio de vinculación social para Adorno la cristalización o fijación del proceso espiritual en la estructura social es también un fetiche en donde el flujo de lo universal esta es una cita de Adorno se encarga de que lo particular a él sometido no sea mejor que él mismo ese es el núcleo de toda identidad instaurada hasta el día de hoy hasta ahí la cita y muchas gracias por su atención correcto Hugo muchísimas gracias por la ponencia ya salieron algunas preguntas pero yo creo que las dejamos para el final le doy la palabra entonces a Jorge Armando Reyes Escobar con su ponencia sobre Benjamin y Adorno sobre Hoffman Adelante Jorge muchas gracias muchas gracias a todos a los organizadores y especialmente a Andrés con quien efectivamente compartimos muchos espacios de reflexión y de quien he aprendido bastante y si me lo permitiera quisiera dedicarle estas líneas como muestra de gratitud por todo lo que he aprendido de él Andrés muchas gracias bien este espero no bueno seré el negrito en el arroz porque es más sobre Benjamin y Hoffman tal que sobre Adorno las siguientes líneas que tomaron como punto de partida como punto de inspiración una carta de Benjamin a Adorno de 1940 en la cual hace referencia a este escritor y ensayista austríaco Hugo von Hoffman tal en los siguientes términos Hoffman tal se ha apartado de la tarea que aparece en su carta de Shandos su carencia de lenguaje era una suerte de castigo el lenguaje que a Hoffman tal ha quedado sustraído podría ser precisamente aquel que hacia la misma época le fue dado a Kafka pues Kafka asumió la tarea en la que Hoffman tal fracasó en lo moral y por ende también en la creación literaria a qué se está refiriendo Benjamin en este en este caso la carta de Lord Shandos es un breve texto que escribe Hoffman tal al despuntar del siglo XX en donde Lord Shandos le escribe una carta a Francis Bacon diciéndole que le ha resultado imposible escribir que le ha resultado imposible la creación literaria ¿por qué? porque ha llegado a la convicción de que el lenguaje es incapaz de expresar precisamente por su capacidad para decirlo todo una situación que puede parecer paradójica en qué medida el lenguaje no puede expresar si puede decirlo todo la explicación se encuentra en que si el lenguaje puede decirlo todo es gracias a que los conceptos generales y la articulación de estos conceptos le permiten referirse a cualquier cosa le permiten subsumir cualquier acontecimiento particular en la universalidad del concepto pero en tal subsunción la fuerza expresiva de la experiencia la fuerza expresiva de la vivencia desaparece la conciencia de que al llevar la experiencia al lenguaje universal empobrece la experiencia es lo que ha hecho que Lord Chan 2 llegue a esta convicción de que no puede escribir no puede escribir sin falsificar sin presentar en un lenguaje muerto experiencias que ya no dicen nada era donde estaba la fuerza de Hofmannstahl una fuerza que a juicio de Adorno el propio Hofmannstahl es incapaz de entender es incapaz de poder apreciar porque como lo señala Adorno justamente en un ensayo sobre Stefan Georg y Hofmannstahl la oposición a la sociedad estoy citando Adorno es una oposición a su lenguaje los otros comparten el lenguaje de los seres humanos son sociales los estetas van por delante de ellos en la medida en que son asociales robarles el lenguaje negarse a la comunicación es mejor que adaptarse al parecer Hofmannstahl al señalar esta herrumbre de los signos es un término que tomó prestado de Claudio Magris es decir de como el lenguaje presenta una especie de modelo de como reaccionar de como referirse a ciertas situaciones está llevando a cabo esta tarea de oponerse la sociedad oponiéndose a su lenguaje sin embargo a juicio de adorno Hofmannstahl se queda corto cito ese fragmento de Georgie y Hofmannstahl sobre su epistolario también Hofmannstahl reclama trascendencia hacia la sociedad y la idea de ser un outsider no es ajena a quien tiene que inventarse su society pero Hofmannstahl es un outsider conciliador demasiado enamorado de sí mismo para ser malvado en serio con los demás bien ahí tenemos el juicio que comparten tanto Benjamin como Adorno sobre este autor Hugo von Hofmannstahl y cómo se habría quedado corto respecto a esta oposición a la sociedad oponiéndose a su lenguaje lo que quisiera plantear sobre todo a partir de Benjamin es hasta qué punto la aquello donde Adorno ve una suavidad donde Benjamin ve un quedarse corto no expresa mejor esta convicción ética que a mi juicio las yace en el fondo de la teoría crítica de la sociedad cuál sería esa convicción ética de que es posible mostrar que otra experiencia es posible que la narrativa a partir de la cual reconstruimos el sentido de la experiencia puede interrumpirse puede trastocarse eso es lo que a mi juicio está en Hofmannstahl y creo que puede verse particularmente en el caso de Walter Benjamin quisiera en esa medida comenzar propiamente hablando con una cita que procede de la comedia el hombre difícil de Aschbierge de 1921 de Hugo von Hofmannstahl donde escribe él interpreta su papel el hombre que quiere entender a todos y ayudar a todos y sin embargo conduce todo a la más completa confusión él comete los errores más tontos el público estalla en una carcajada y no obstante él lo hace con tal elegancia con tal discreción que uno se percata de lo mucho que se respeta a sí mismo y a todo el mundo hasta ahí la cita del hombre difícil pues bien lo que quisiera presentar es que esta idea de cómo el querer entender a todos se hace conduciendo todo la más completa confusión ejemplifica en buena manera lo que hace Walter Benjamin Walter Benjamin sería así ese hombre difícil y si se ha empezado con esta cita de la comedia el hombre difícil de Hofmannstall con quien Benjamin hay que decirlo mantuvo una significativa relación epistolar es porque a mi juicio presenta con exactitud la comprensión benjaminiana de la tarea de la filosofía esta no consiste en fundamentar una noción de racionalidad mediante la cual sea posible justificar argumentativamente nuestras convicciones tanto teóricas como prácticas frente a objeciones escépticas tampoco se trata de subrayar la huella de nuestra finitud remitiendo el conjunto de nuestros actos individuales al horizonte de condiciones previas a toda intencionalidad y racionalidad en contraste la filosofía sería para Benjamin ante todo una interrupción el acto mediante el cual se rasga la continuidad de las narraciones a través de las cuales entendemos las razones constituyentes de nuestro presente como el resultado determinado por las tendencias abiertas en el pasado y al mismo tiempo nos comprendemos a nosotros mismos como pertenecientes a los consensos prácticas e instituciones formadas por el desenvolvimiento de tales razones este gesto de interrupción aparece por doquier en la obra de Benjamin lo emplea para describir la manera distintiva en la cual la fotografía presenta su objeto como señala en su ensayo el surrealismo de 1929 cito la fotografía hace de las calles de las puertas y plazas de la ciudad ilustraciones de una novela por entregas despoja a esta arquitectura centenaria de lo que es sólo su evidencia banal para dirigirla con intensidad al acontecimiento ahí representado fin de la cita y la figura de la interrupción aparece de nueva cuenta al considerar en la tarea del traductor 1923 que lo propio de la traducción no es preservar en su máxima pureza posible el sentido genuino del original en el medio cultural en el cual surgió intercambiando cuidadosamente las palabras del nuevo lenguaje al que será traducido sino introducir una fractura respecto a su entorno primario por la cual simultáneamente se le distancia del horizonte vital de su recepción pública y se le presenta en una configuración nueva en la cual sólo sobrevive el modo específico de referirse a algo casi podría decirse su intencionalidad cito la tarea del traductor mientras de hecho en el original lo que es el contenido y el lenguaje forman una unidad equivalente a la del fruto y la cáscara el lenguaje de la traducción va rodeando a su contenido a la manera de los amplios pliegues del manto de un rey pues el lenguaje de la traducción alude a un lenguaje superior y es en consecuencia inadecuado y violento y ajeno a lo que es su propio contenido esta fractura impide en consecuencia la mera transferencia mientras al mismo tiempo la vuelve superflua por último fin de la cita por último esta interrupción la cual como lo sugiere la parte final de la última cita no se trata de una mera acotación ni es el paso de una etapa a otra en un desarrollo orgánico sino un movimiento como describe Benjamin inadecuado y violento y ajeno a lo que es su propio contenido es también esta interrupción la imagen que expresa la condición necesaria de todo intento de presentar el devenir histórico como lo expone en este fragmento de Parque Central de 1939 el este se me está acabando el 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 curso de la historia tal como se presenta bajo el concepto de catástrofe en realidad no puede ocupar el pensamiento más que el caleidoscopio en la mano del niño que con cada giro derrumba todo lo ordenado haciendo un nuevo orden la imagen tiene su buena razón fundada los conceptos de los dominantes han sido siempre el espejo gracias al que surgió la imagen de un orden hay que romper el caleidoscopio fin de la cita bien esta idea de romper el caleidoscopio sería análoga al silencio de los chatos rompemos el caleidoscopio no porque no porque no nos entregue una imagen al contrario el caleidoscopio y nuestro lenguaje nos presentan una realidad demasiado clara y distinta demasiado ordenada tan ordenada que absolutamente todo tiene una justificación tiene una legitimación nuestros descontentos nuestros malestares encuentran ahí una raíz y razón que puede ser explicada y puede ser extirpada y si no lo es es quien protesta es el marginal es el que no se adapta el que es el culpable pues bien hay que romper ese caleidoscopio hay que guardar silencio para interrumpir esa capacidad siempre expresiva o siempre capaz de producir juicios ordenados del lenguaje pero ¿por qué rompe tal interrupción? ¿hay razones para justificar su aparición? nótese que son preguntas diferentes la respuesta a la primera suele anular el planteamiento de la segunda pues en la segunda mitad del siglo XX han proliferado corrientes de pensamiento que de uno u otro comparten en lo general la convicción de que el tipo de racionalidad prevaleciente en el occidente moderno debe ser si no interrumpido al menos ilimitado en sus pretensiones de universalidad las cuales intentan hacer valer al juzgar diferentes esferas de conocimiento y acción la epistemológica la ética la estética la política etcétera haciendo hincapié en primer lugar que éstas no se caracterizan ni se distinguen entre sí por un contenido propio y exclusivo más bien lo que constituye caracteriza y distingue estas esferas son los principios procedimientos y reglas con base en los cuales se establecen las condiciones por medio de las cuales algo puede describirse y explicarse como epistemológico ético estético etcétera por ejemplo un mismo hecho arrojar un cubo de pintura a una pared puede presentarse desde distintos conceptos tal vez se le juzgue como un acto heterónomo desde la ética la ética quizás califique de bella la mancha de pintura que deja en la pared mientras que la política podría clasificarlo como una manifestación de repudio al régimen establecido en breve cuando se habla de las pretensiones universales de la razón no se trae colación una tesis conforme a la cual todas y cada una de nuestras creencias acerca del mundo natural y social tendrían que proceder de métodos de investigación y justificación propios de la imagen verificacionista que nos hemos hecho de las así denominadas ciencias duras sino que se tiene en mente una idea normativa de razón según la cual el sentido de todo aquello que pueda manifestarse en la experiencia por único caótico y anómalo que parezca puede ser explicado si se le juzga como una cuadrícula como el espacio formado por el entrecruce de diversos conceptos a partir de un conjunto básico de reglas que rigen su combinación y composición el énfasis en las reglas es imprescindible para hacer valer la pretensión de universalidad de la razón en la medida en la cual le permite a esta afirmarse no a pesar de la creciente diferenciación y especialización de discursos sino precisamente apoyándose en tal proliferación pues aunque convivan teorías y formas de vida dispares e incluso antagónicas siempre cabe la posibilidad de hacer explícito el entramado de reglas que las constituyeron lo cual permite tanto criticar a las expresiones teóricas o prácticas por su uso inconsistente o arbitrario de normas como plantearse la posibilidad la cual no puede excluirse a priori de que discursos en apariencia inconmensurables compartan un mismo conjunto de procedimientos y reglas básicas bien en este punto podrá objetarse que la unidad de sentido esa unidad de sentido que presentan esas reglas básicas no puede ser parte de una presentación del concepto de razón pues en la medida en la que hace hincapié en la finitud nega la suposición fundamental de la idea normativa que la reflexión es capaz de reconocer su propia actividad en la forma y contenido de la experiencia mostrando que estas son el resultado de la normatividad que las constituye y esta es una objeción que compartirán de buena gana incluso los críticos de la idea normativa de razón en especial quienes hacen hincapié en el carácter derivado de la razón de cómo esta presupone un otro que escapa a los límites de validez de la normatividad el caso de las críticas fenomenológicas a la razón como las de levinas o las de inspiración hermenéutica sin embargo y esto es fundamental para la comprensión del itinerario filosófico de Walter Benjamin ambas forman un proceso continuo son parte de un argumento trascendental su vinculación consistiría en lo siguiente tomar la experiencia humana ya sea como el farum o como el levinis como proceso como vivencia como hilo conductor para sacar a la luz la génesis y estructura de la inteligibilidad si interrogamos lo que aparece la conciencia humana o las condiciones no objetivables de esta conciencia como su corporalidad seremos capaces de dar cuenta del mundo lo que Benjamin quiere hacer es romper esa vía y por eso su crítica rotunda a la experiencia como un proceso que va desenvolviendo su inteligibilidad como ocurre en el ensayo experiencia pobreza y a la experiencia como vivencia como acontecimiento y como lo hace haciendo estallar el punto en el cual se anuda la idea normativa y la unidad de sentido la conciencia histórica con base en que podría decirse que la conciencia histórica es el nudo de ambas determinaciones básicas de la razón moderna bien con esto trataré de ir cerrando no le pregunto al moderador de cuántos minutos dispongo si no pues ya me me callo ¿sigo? bueno bien la filosofía de Benjamin sería entonces un rechazo a los intentos de dar cuenta de la inteligibilidad que toman como hilo conductor a la experiencia humana es decir a la manera en la cual nosotros en tanto seres humanos en tanto cierto tipo de organismos vivientes le damos sentido a lo que acontece a partir de un proceso de nacimiento desarrollo y muerte eso es lo que hay que interrumpir el sentido es decir hay que interrumpir la manera en la cual la mirada humana hace inteligible lo heterogéneo le da una unidad a la diferencia nótese como al hablar de sentido no se habla directamente de conciencia más bien se habla de comprensión ni estamos hablando únicamente de su referente estático el objeto o la regla sino de un movimiento el proceso cuyo ritmo sólo se hace discernible cuando puede constatarse una distancia una diferencia entre lo que ya se patente frente a nuestros ojos y el recuerdo de lo que ausente pertenece al pasado caer en la cuenta de tal diferencia y de que ésta constituya aquello que nosotros somos eso sería la conciencia histórica su nombre en pero no nos debe llevar a suponer que se trata de una forma adicional de conciencia lo cual la cual tendría como característica su remisión a acontecimientos del pasado en lugar de referirse a objetos del mundo externo pues si se adoptara tal suposición el asunto de la conciencia histórica sería demasiado estrecho como para decirnos algo respecto a cómo se ordenan y estratifican los antagonismos de las reglas más bien la conciencia histórica consiste en caer en la cuenta de que la posición básica desde la cual juzgamos al mundo y a nosotros mismos es una perspectiva contingente pero que al mismo tiempo en la medida en la cual establece el límite dentro del cual se forman nuestros conceptos y vocabularios su condicionamiento opera de manera necesaria la conciencia histórica sería así una conciencia extraña porque en sentido estricto carece de objeto no capta nada fijo ni permanente dentro de la experiencia y sería incapaz de hallar una justificación universalmente válida de la perspectiva con base en la cual cada uno de nosotros se orienta en el mundo debido a que sabe que esta es diferente respecto de otras perspectivas pero no es que sea o mejor o peor sin sin embargo no sé si Simón ¿de cuánto tiempo dispongo? creo que 15 o 20 minutos yo creo que le podemos dar unos 5 minutos más perfecto 5 minutos muy bien sin embargo precisamente en esta última característica la diferencia en la cual la conciencia empírica no vería más que la entrega al relativismo y al escepticismo la conciencia histórica pone de manifiesto que la perspectiva la pertenencia a un horizonte histórico particular es el punto en el que se anudan de manera concreta y efectiva las reglas a las cuales se refiere la idea normativa de razón es decir el conflicto que surge entre estas es resultado de una posición que al mismo tiempo en el cual es consciente de que el campo de nuestra experiencia está constituido por reglas supone que su posición es un espacio absoluto y capaz de contener a todas las normas posibles por eso se preocupa del antagonismo porque supone que todas las reglas concebibles concurren simultáneamente en el mismo espacio en contraste la conciencia histórica desempeña el papel de una ilustración mediante la cual se expone que la presentación y coordinación de reglas nunca es inmediata y exhaustiva sino que siempre tiene lugar de modo mediato y particular porque depende de cómo nos movamos en relación a diferentes perspectivas en otras palabras la conciencia de la contingencia de nuestra perspectiva muestra que sólo hay significado desplazándose entre diversos puntos de vista en entenderse como la diferencia respecto a esos otros puntos de vista que la tensión y el enfrentamiento entre ellas se debe más a la opinión impaciente de una mirada detenida en lo inmediato y superficial que a un atributo característico de tales normas por otro lado podríamos decir que tal visión supone precisamente lo que da pie a la visión normativa que no hay un orden de reglas porque éstas pertenecen a momentos distintos y surgen por razones distintas su carácter no natural es básico en esta medida el único punto que tenemos para coordinarlas es nuestra propia orientación subjetiva la manera en la cual hacen sentido para nosotros esto no significa en pero que sean relativas o arbitrarias por el contrario lo que quiere decir es que la forma en la que se ordenan sólo es discernible en la medida en la cual se describe cómo la experiencia subjetiva establece mediaciones para lidiar con las contradictorias exigencias un orden que no es teórico sino que es la manera en la que efectivamente tratamos con el mundo que es prereflexivo y este es el punto en el cual Benjamin se convierte en el hombre difícil pues la interrupción que él propone no irrumpe a partir de un conocimiento privilegiado en posesión del filósofo y con base en el cual se exhibiera el carácter erróneo e ilusorio de toda opinión que hasta entonces hubiera presumido la apariencia de razón justificada si por conocimiento se entiende la capacidad de tomar conciencia reflexiva de las condiciones mediante las cuales se justifica la pretensión de verdad de ciertas proposiciones entonces el asunto del filósofo benjaminiano no es el conocimiento su interrupción es más bien metodológica excavar y recordar ¿cómo? destruyendo esa apariencia de unidad que surge a partir de nuestra perspectiva finita e interrumpir ¿para qué? para retomar una a una situación no caracterizada por la represión de la razón no benjamin no está pensando en un retorno a una edad de oro no está pensando en una situación donde volveríamos a un espacio pre reflexivo es interrumpir para mostrar que detrás de toda esa narrativa que la conciencia histórica ha proyectado como una narrativa inteligible como una narrativa provista de sentido carece de toda fundamentación carece de toda legitimidad y que su apariencia de orden su apariencia de unidad encierra formas de dominación y violencia más bien benjamin como furlani el payaso a cuya actuación se refiere el protagonista del hombre difícil en la cita con la cual abrió esta ponencia lo hace como un intento de rescatar de salvaguardar el fragmento la convicción básica así de la teoría crítica es que es posible y necesario concebir la realización de la idea de razón sin tomar como hilo conductor el desarrollo de sus determinaciones a través de los procesos adaptativos de nuestra especie los cuales se caracterizan por el sacrificio el conflicto y antagonismo de los individuos en contraste la realización de la idea de razón de la unidad que anima y hace posible nuestra experiencia toma como punto de partida el registro montaje de fragmentos los cuales pueden ser de naturaleza vivencial visual lingüística arquitectónica cuya pretensión simultánea simultáneamente trastoca la unidad de sentido imperante dentro de la cual estos ocupan un lugar menor o marginal y hacen legible una afinidad estructural que no sólo cohesiona a estos fragmentos sino a todo el campo de la experiencia ese doble trabajo sería la interrupción reveladora de la crítica muchas gracias no pues muchísimas gracias usted profesor tremenda exposición tremenda constelación nos quedan 20 minutos más o menos para hacer una serie de preguntas ya hay una pregunta que nos mandan desde facebook le recuerdo también a quienes están en la sesión de zoom que pueden hacer sus preguntas se las pido nada más que sean breves para darle tiempo también a los compañeros ponentes de responderlas voy a leer la pregunta que nos mandan desde facebook que yo creo que va dirigida a andrés es una pregunta de rick moysen dice en un aspecto meramente ideológico más allá del cine como un producto de entretenimiento pregunta cómo determinar la necesidad social del séptimo arte u otra de las bellas artes más allá de la necesidad del discurso político y ganancia económica está esa pregunta no sé si alguien más de aquí del zoom tenga algo en lo que sale alguna duda le doy la palabra a Andrés si tiene algo que decir al respecto bueno sí muchas gracias por la por la pregunta bueno me parece que si atendemos a la tematización de la teoría crítica sobre sobre el cine específicamente sobre el séptimo arte como se plantea en la pregunta en efecto se trata de justificar una necesidad del cine más allá de la ganancia económica y de sus instrumentalizaciones ideológicas pero no sé con respecto al problema de lo político porque sabemos que bueno desde Benjamin que quizá es quien enfatiza en mayor medida este aspecto este aspecto el cine tiene un carácter político importante precisamente allí donde está su potencia crítica es decir recordemos para Benjamin el cine tiene pues esta esta cualidad esta potencia de preparar a las masas desde el orden de lo sensible para un nuevo uso de la técnica digamos para un uso de la técnica que corresponde digamos a un uso lúdico de la técnica a un uso que tiene su origen en el juego dice Benjamin y que por lo tanto es un uso de la técnica que establece un nuevo tipo de pacto entre los seres humanos entre sí y con la naturaleza es decir establece un pacto que no es ya de dominación que no es ya un uso de la técnica orientado por la razón instrumental y demás sino justamente que establece una relación de otro orden pero en el mismo en esa medida justamente es una función de carácter político propiamente político que bueno sabemos que para Benjamin está inscrito digamos en la lucha de su tiempo de su momento con el fascismo específicamente y esto bueno está inscrito en su propuesta de la politización del arte en el caso por ejemplo de Krakauer un poco como yo presentaba en el texto que les compartí ahí lo que tenemos quizá es un autor menos enfático en el carácter político del cine pero sin duda que nosotros lo podemos leer de esa manera es decir como les compartía bueno me parece que Krakauer lo que hace es entender la función o la potencia crítica del cine como esa capacidad de extrañamiento que nos que reinscribe los objetos de la realidad fuera de las abstracciones que se han naturalizado en nuestros espacios de experiencia para Krakauer creo que el mundo moderno puede ser visto en su conjunto como un edificio compuesto de abstracciones como una gran maquinaria movida por operaciones que son totalizantes y que tienden a la subsunción de lo singular y a la integración de la diferencia es decir la lógica mercantil capitalista la tecnociencia el estado nación la administración en la sociedad de masas etcétera funcionan sobre la base de abstracciones del fenómeno de la cosificación y demás y son precisamente estas operaciones las que Krakauer considera que el cine tiene la posibilidad de interrumpir así como la historia insisto que no es del interés propiamente de Krakauer que escribe por lo demás desde otro contexto y en otro momento que Benjamin el enfatizar el carácter político de esta función pero bueno me parece que nosotros sin duda que podemos leerlo en ese sentido ahí estaría digamos una potencia política crítica y política del cine definitivamente no sé si por ahí un poquito atiendo a la inquietud pero muchas gracias por la pregunta correcto Andrés sí yo creo bueno ya Rick Moise nos dirá si le responde pero muchísimas gracias creo que vi por ahí a Hugo levantar la mano o me choqué correcto entonces le pregunto a alguien más de la sala si tiene algún comentario alguna reflexión Héctor adelante si se escucha verdad muy bien bueno yo sigo muy contento por la por la realización de este coloquio que ya tenía un tiempo pues guardado y estábamos esperando todos discutir estos temas para mí que trabajo la teoría crítica estos temas muy interesantes las ponencias quisiera comentar algo un punto nada más sobre lo que dijo el profesor Jorge Armando Reyes bueno muy interesante todo lo que dijo muchas felicidades por su gran trabajo abarca muchísimas cosas yo quisiera nada más retomar una de las categorías que trató que es sobre la experiencia que es uno de los motivos centrales de Benjamin que mueve todo su trabajo desde quizá desde los escritos que hizo en la escuela secundaria bien desde muy temprano Benjamin está discutiendo luego ya que conoce Adorno está discutiendo sobre el problema de la caída sistemática de la experiencia la caída sistemática de la experiencia y bueno lo que usted decía sobre la caracterización de este concepto por Benjamin me parece muy adecuado y muy interesante y muy bien solamente que bueno ante esta cuestión que le comento sobre lo que discute Benjamin acerca de la caída de la experiencia y esta caída sistemática dice incluso en sus cartas que intercambia con Adorno podremos pensar que el día de hoy a 60, 70 años de la muerte de Benjamin estaríamos en una situación en la que se ha desplegado de tal manera el capitalismo histórico que estamos ya no solamente ante una caída sistemática de la experiencia sino ante el colapso de la experiencia desde luego lo que usted dice es la caracterización que compete o tiene que ver con lo que están discutiendo los pensadores de la teoría crítica pero hay en el programa de Benjamin justamente no solamente la idea hay la idea de que estas discusiones se incidan más allá de lo que se está discutiendo entre la gente digamos entre la élite en algún sentido intelectual y bueno entonces si la situación digamos en el mundo más allá de ese círculo cerrado es de colapso de la experiencia si es que Benjamin habría planteado alguna forma de recuperarla desde luego no volviendo a estadios anteriores sino una recuperación de la experiencia que fuese fruto quizá de una articulación histórica en fin de poner en operación conceptual y práctica la idea del tiempo de la hora estaba yo pensando en algunos escritos en que probablemente una manera de recuperarla sea rastreando algunos de los textos más tempranos por ejemplo en el narrador y considerar bueno que probablemente una de las maneras de esta recuperación de la experiencia sea a través de la narración tal como lo deja planteado en este texto del narrador profesor le voy a hacer nada más dos preguntas más que también van dirigidas a usted que nos mandan desde el facebook la primera es de Christopher García Olvera que nos pregunta si Benjamin no hace filosofía pregunta entonces que hace si metafilosofía o antifilosofía esa sería una primera pregunta y la segunda viene de Iván Tapia que dice pregunta si sería entonces ideológica también toda pretensión de denunciar el carácter irracional de la sociedad y más que hacer denuncias o continuar el trabajo del concepto el pensamiento debería o la filosofía debería más bien como dice Benjamin en sus tesis jalar el freno de emergencia del pensamiento ahí están las preguntas si las quiere muchas gracias voy primero con el punto de Héctor muchas gracias una tremenda una tremenda pregunta es muy importante bien hay muchas posiciones que cuando se enfrentan a esa idea de Benjamin de un empobrecimiento de la experiencia tienden a incluso a ridiculizarla porque dicen como no va a haber este experiencia uno sale y le pasa cientos de cosas este tiene que eludir este semáforos este guaruras este pero no es experiencia en el sentido de esa vivencia concreta lo que se empobrece es esa experiencia en el sentido en el que la pensó el idealismo alemán Hegel fundamentalmente como erfaring como capacidad de integrar en una unidad todo lo vivido de tal forma que sea inteligible que uno pueda decir esta es la manera en la cual yo a partir de mi reflexión me integro en el movimiento del espíritu bien para Benjamin esa experiencia ya no es posible en el capitalismo tardío esa experiencia que nos permitía narrar y dar cuenta del sentido de lo vivido se ha agotado una idea que como diagnóstico no es exclusivo de Benjamin uno puede encontrar un diagnóstico un ejercicio interesante sería ver el paralelo entre ese diagnóstico que hace Benjamin y el diagnóstico que hace Husser en la crisis de las ciencias europeas pero mientras Husser tiene la visión nostálgica de que hay que recuperar la experiencia hay que recuperar esa idea que animaba a Europa basada en la libertad y en la responsabilidad Benjamin señala bien eso ya se acabó ya se agotó ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que pensar un proyecto crítico desde la noción de shock podríamos decir o lo que me atrevería la hipótesis que me atrevería a plantear para Benjamin no se trata de recuperar la experiencia se trata de reconocer que la condición actual está caracterizada por el shock es decir por ese impulso violento casi inmediato respecto al cual no es posible anticipar ni prever y no entregarse a él como hizo en buena medida el fascismo la manera en la cual el fascismo en esa divinización que hacía tanto de la nueva tecnología como del pasado era una divinización de lo inmediato de esas fuerzas telúricas de la nación o de la tecnología no el punto es entender cómo podemos transformar la experiencia moviéndonos en el shock en esa medida dónde estaría lo inmediato perdón no lo inmediato sino para señalar lo que mencionaba Héctor cuál sería esa respuesta creo que en buena medida Andrés nos está dando la respuesta a través un ejemplo a través del cine ¿por qué? ¿qué es lo que hace el cine o la animación? no hay no hay que olvidar que Benjamin fue de los primeros en ocuparse de la animación por ejemplo esto de Mickey Mouse y el este que va en su barquito de vapor ¿qué es lo que hace el cine? lo que hace el cine en tanto imagen móvil es habituarnos acostumbrarnos al shock pero habituarse no en el sentido de algo que se vuelva una costumbre un hábito ante el cual quedamos pasivos no sino que en la medida en la cual la imagen cinematográfica consigue producir una articulación a partir de fragmentos es que entonces podemos manejar el shock ¿podemos gestionar el shock para qué? justamente para romper esas representaciones sociales de orden de continuidad de que todo está bien por eso y me ocupo aquí de la pregunta de Iván ¿sería ideológica toda pretensión de denunciar el carácter irracional de la sociedad? no 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 sería ideológico o mejor dicho no tendría por qué ser necesariamente ideológico ¿puede hacerse por ejemplo una crítica a cómo un proyecto de urbanismo genera gentrificación? no sería ideológico mostrar cómo hay sistemáticamente una desigualdad en la distribución del ingreso a partir del estudio de cómo operan ciertas variables macroeconómicas no sería ideológico mostrar cómo se hace un uso arbitrario de ciertos programas electorales tampoco pero eso no es la tarea del filósofo esa es la tarea de la ciencia política esa es la tarea de la economía eso es o puede ser tarea de la sociología yo creo que hay un problema en muchos intentos actuales de hacer una interpretación de Benjamin y Adorno diciendo es que son sociología reflexiva porque cuando decimos son sociología reflexiva entonces estamos esperando que nos den un tipo de solución distinta con una carga normativa a problemas económicos políticos este etcétera no 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 son ideológicos lo ideológico es suponer que la filosofía está ahí únicamente para responder a necesidades concretas tenemos un problema de desabasto de agua que nos puede decir la filosofía tenemos un problema con la revisión de decisiones de la suprema corte que nos puede decir la filosofía no la filosofía no está ahí como otro de los discursos particulares que resuelven necesidades de una manera sui generis la filosofía porque y ahora contesto a la pregunta que hacía este aquí Avilés ¿qué hace? Benjamin no hace la filosofía no hace filosofía sí sí hace filosofía o en todo caso si es un antifilósofo sería un antifilósofo en el sentido en el cual Alain Badiou le ha dado a ese término cuando habla del antifilósofo poniendo ahí sobre todo a Kierkegaard a Wittgenstein y yo creo que se puede poner a Benjamin ¿qué es lo que hace el antifilósofo? no lo que no hace es no da respuestas filosóficas a nuestras preguntas cotidianas a nuestras urgencias prácticas lo que hace el antifilósofo es desmontar nuestra experiencia para que nos cuestionemos por qué tal o cual problema o urgencia se nos presentan o se nos aparecen como tal hay una frase de Benjamin en el las primeras líneas del prólogo epistemológico el drama barroco alemán la desviación es el método el el detour el un que es el método que quiere decir eso quiere decir que el punto de la filosofía es romper con la imagen de orden de naturalidad de nuestra experiencia en la cual suponemos que ciertas preguntas y cuestionamientos son legítimos naturales ya dados e inevitables esa es la tarea de la filosofía en esa medida la tarea de la filosofía y regreso ya como punto final al punto final de la pregunta de Iván es ser el cuando habla de las revoluciones como ese no como ese motor o del del progreso sino como el freno de emergencia es justamente para detener esta concatenación de causas y efectos que suponemos es el cauce ordinario y natural dentro del cual tiene que provenir la experiencia y que nos hace pasar o de largo pasar este como si no hubiera mayor problema ante problemas ante malestares sociales no se trata de que no nos preguntemos de cómo podemos tener un mejor sistema electoral o cómo tenemos tener una mejor distribución del ingreso de lo que trata de hacer lo que trata de hacer la filosofía es ver hasta qué punto esas dudas preguntas o aquello que no se cuestiona porque se da por sentado es algo que tiene que romperse mientras haya un un solo mendigo escribe benjamin habrá mito que te hace la filosofía romper el mito cómo se rompe el mito desbaratando su imagen de naturalidad de orden legítimo gracias correcto muchísimas gracias profesor este tengo entendido que tenemos programada la sesión hasta las 12 45 y también nos pidió que fuéramos puntuales con ello porque hay un evento después de esto entonces bueno no sé si alguien quiera decir algo muy brevemente de los participantes o sea veo al profesor Aureliano con ganas de decir algo bueno pues por mientras invito a los que nos escuchan en facebook adelante no es que me me perdí una buena parte porque se cayó mi mi computadora hombre entonces este no 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 podría hablar de oídas porque no no los escuché entonces pero bueno la parte que a partir del momento que entré bueno creo que es una mesa muy redonda además muy exitosa en cuanto a público pero bueno lo que han vertido los tres ponentes Andrés Hugo y Jorge Armando creo que vamos continúa con la con la con la buen nombre de la mesa de teoría crítica ojalá lo conserve hasta el final si no lo va a conservar hasta el final claro que sí entonces bueno pues aquí la dejamos muchísimas gracias a nuestros tres ponentes Hugo Andrés y el profesor Jorge les recordamos a quienes nos escuchan por facebook que seguimos con la presentación del libro y que a las a las cuatro de la tarde tenemos la quinta mesa sobre psicoanálisis hermenéutica y arte y el día de mañana continuamos desde las nueve de la mañana con las siguientes mesas con las dos últimas mesas creo si no me equivoco entonces bueno les mando un saludo a todos y muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos Simón muchas gracias tengan buen día hasta